¿Qué ofrece nuestro máster? Nuestro máster es un título oficial, interuniversitario, impartido por las universidades de Santiago y Vigo y patrocinado por la Agencia Gallega de Innovación, por GAIN y por la Diputación de Lugo. Es un máster con docencia presencial o a distancia mediante videoconferencia, con un horario compatible con el ejercicio profesional. En el máster se realizan prácticas externas con las principales empresas del sector, lo que ayuda a la inserción profesional de los alumnos. El máster pretende dar respuesta al despegue del sector en Galicia, no solo de la administración autonómica, sino también dar respuesta al sector empresarial. Hay empresas que desarrollan sus propios sistemas y empresas operadoras. En este sentido, los alumnos aprenderán, por una parte, los principales sistemas, instrumentos de abordo y de la estación de control de una aeronave remotamente tripulada, así como aquellos elementos relacionados con la seguridad. Y, por otra parte, aprenderán los principios geomáticos, fotogramétricos y cartográficos relacionados con las operaciones de RPAS. Y aprendiendo, además, el tratamiento digital de imágenes y las principales aplicaciones que pueden tener en ingeniería y medioambiente y aplicando la legislación en vigor. Hasta ahora hemos trabajado bajo dos legislaciones del 2014-2017 de ámbito nacional. Actualmente, todavía estamos con la legislación del 2017 de ámbito nacional a esa en vigencia, pero a partir del 1 de julio del 2020 entrará la nueva legislación europea que convivirá con la legislación nacional hasta el 1 de julio del 2021 y a partir de ese momento será la legislación europea, legislación EASA, la que estará en vigor. El nuevo marco normativo va a permitir operaciones en tres categorías, abierta, específica y certificada. Y mi punto de vista es que va a abrir, va a permitir nuevas operaciones que van a poder favorecer que el sector se siga desarrollando, pero siempre dentro de un marco de seguridad. ¿Cómo de importante es la formación de piloto? La formación de piloto es fundamental, puesto que para ofrecer servicios aéreos en España es necesario ser operador profesional autorizado. En la actualidad, el número de operadores de repas en España es superior a los 4.600, lo cual da una idea de la demanda de formación de piloto que existe. Entre los alumnos que cursan el máster hay algunos que ya son pilotos, de entre los que no lo son, muchos manifiestan el interés por hacerse con ese título y por ello estamos en estos momentos colaborando con un AATO para integrar la formación de piloto en el máster, para que los alumnos que les interesen se puedan examinar directamente de la parte teórica y tengan que cursar en el AATO exclusivamente la práctica de vuelo que les habilite para ser operador y con un coste reducido para nuestros alumnos. Galicia es una comunidad autónoma que en los últimos cinco años aproximadamente ha realizado esfuerzos importantes para el desarrollo del sector de los sistemas aéreos no tripulados. Esos esfuerzos van desde esfuerzos en el ámbito formativo, por ejemplo, con la creación de una escuela de ingeniería aeroespacial, grado de ingeniería aeroespacial, un máster en sistemas aéreos no tripulados, hasta esfuerzos en el ámbito del desarrollo conjuntamente con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, de un aeródromo de ensayos para sistemas aéreos no tripulados en Rozas, en la provincia de Lugo, y también en el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada para desarrollar ciertas iniciativas dentro de la CIVIL o INICIAT, tanto la fase A como la fase B. Bajo mi punto de vista, el Congreso UMBEX es un paso más en el desarrollo de esta estrategia en Galicia y que puede servir como un escaparate para mostrar todos los desarrollos que se están realizando en la comunidad, hacer networking, generar oportunidades de negocio y, en definitiva, seguir desarrollando el sector en la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!